¿Cuál es el objetivo de la instalación del generador que pudimos comprar con mucho esfuerzo? Es una variada muestra que podemos invitarlos a todos, toda la comunidad de Roldán y zona para que apoyen esta movida que se generó para poder instalar luz en el colegio. Respecto a aquellas personas que quieran adquirir justamente la entrada, ¿cuál es la forma? ¿Se tienen que acercar acá? Bueno, sí, llamando al colegio, 493-1027. Siempre el IPH va a estar, cualquiera que vengan al colegio, van a estar dispuestos a poder asesorarlos. Es decir, una jornada para que aquellas personas puedan venir, también darle una mano a ustedes para poder seguir creciendo como institución. Exactamente, igualmente también resaltando el trabajo comunitario que tiene el IPH dentro de Roldán y bueno, también para seguir entrelazando lazos con la comunidad. Bien, recordamos entonces el día que se va a estar realizando y el horario. 17 de noviembre a las 20 horas. 18 de noviembre a las 20 horas.